Hola que tal amigos de Musical Boutique, yo soy Daniel Godoy y hoy les tengo el video review del Vanguard V4, vamos a verlo Hola amigos como están, les tengo un excelente video hoy que es el review del Vanguard V4, es un micrófono FET y este micrófono diseñado exclusivamente por Vanguard, no es una copia, no es un clon, no es CMX o Y micrófono, es un micrófono de diseño propio este micrófono está hecho precisamente pensando en muchas características que se solicitaban de los micrófonos FET Vanguard en la evolución del micrófono V4 ha tenido alrededor de unos 3-4 años en el diseño, en tomar medidas, en decir esto que pongamos aquí, quitemos acá, cambiemos esto, para crear lo que hoy es el Vanguard V4, un excelente micrófono que ha respondido muy bien a muchas exigencias de músicos e instrumentistas, de ingenieros de grabación a nivel mundial, este micrófono viene en un paquete que es el micrófono Vanguard V4 junto al VLSM que es un Vanguard Large Shock Mount, que es un soporte antichoque para micrófonos grandes, este soporte es universal puedes poner cualquier tipo de micrófono que se ajuste a la rosca y seguro lo puedes utilizar, de hecho se vende por separado este soporte de micrófono, el material ha sido diseñado y de hecho es de clase aeroespacial Boeing es la compañía que realmente surte este tipo de Shock Mount para Vanguard y el diseño del soporte está hecho de tal manera en que puedas acercarte mucho más a la fuente emisora del sonido es más maravilloso y también el kit incluye tapa polvo, un par de repuestos para el Shock Mount pero hablemos de micrófonos Vanguard y lo que haremos es ahora mismo, tenemos el instrumentista que es Isaac Navarro un trompetista de nuestra ciudad Barranquilla en Colombia donde estamos ubicados en Musical Boutique Isaac trajo un fragmento de una pieza de Big Bang a cuatro voces, grabaremos este fragmento que trajo Isaac en cuatro micrófonos al tiempo, los micrófonos están ubicados en cruz con tal que podamos tener el mismo posicionamiento de la campana y que el sonido se refleje con la misma fuerza en los cuatro micrófonos ya los hemos calibrado para que tengan el mismo nivel, este fragmento está a cuatro voces lo que quiere decir que tendremos al final 16 canales, un canal para cada micrófono y para cada voz Vanguard es un micrófono con diseño propio, tiene una sonoridad propia, no es mejor que el micrófono B ni el C ni el D, es un micrófono con características propias, no es un diseño basado en, no, es simplemente un micrófono que ha sido amoldado bajo la experiencia de los creadores y sobre todo de los instrumentistas que han ejecutado con este instrumento, los micrófonos están sin efecto, sin ecualización, sin compresión simplemente una reverb que nos ha solicitado el instrumentista para grabar y eso es todo, todos tienen la misma cantidad de envío hacia la reverb y es la misma reverb para todos, es lo único que tiene, de resto están así limpios como vienen de la sala de grabación así llegarán aquí al software que estamos utilizando, que es el Pro Tools entonces vamos a grabar las cuatro tomas y luego al final vamos a comparar cada uno de los micrófonos con sus cuatro tomas y pues tendremos una charla con respecto al instrumentista como siente la captura de los instrumentos recalco que no es una comparación para decir cuál es mejor que cuál simplemente que el micrófono puede generar un sonido el que más se adapte a tus necesidades vamos entonces con la prueba Isaac se encuentra preparado y listo con el fragmento de la sección de Big Bang así que vamos a grabarlo aquí en el Pro Tools ok, ahora vamos a escuchar las cuatro grabaciones que hicimos, los cuatro micrófonos distintos vamos a comparar la mezcla de cada uno de ellos, es decir, micrófono A con las sub cuatro voces micrófono B, sus cuatro voces, C cuatro voces y D cuatro voces de esa manera podemos tener un concepto más amplio de todo el registro completo de la trompeta primer micrófono ok, ese fue el primer micrófono con sus cuatro voces las voces las paneamos un poquitico para dar ese efecto estéreo y no saturar el canal central Isaac, cuenta qué sentiste con esta primera captura, este primer micrófono bueno, me gusta que la melodía que estamos interpretando tiene diferentes matices o sea, empieza desde un registro medio bajo y llegamos hasta un registro agudo y en todo, digamos, el pasaje que tocamos, el micrófono captura todos los armónicos del instrumento o sea, cuando necesitamos brillo, captura el brillo con mucha firmeza, igual con el grave o sea, el instrumento no pierde ninguna propiedad, tanto en los graves como en los agudos esta es la apreciación de Isaac como instrumentista, tiene mucha experiencia en el instrumento muchos años de experiencia, lo puede decir muy bien Isaac y esta es su experiencia, esto es su opinión basado en él, cómo siente el instrumento y la captura aquí directamente en esto como ingeniero de sonido, yo puedo decir que escucho el micrófono con un sonido muy equilibrado no está ni muy brillante, tampoco se siente, como dice en el argot musical, se siente ñato tampoco siento que hay una ausencia de graves, es decir, el sonido está muy equilibrado vamos al segundo micrófono ok, este es el micrófono B, el micrófono B con sus cuatro voces entonces, Isaac bueno, es un micrófono muy interesante o sea, suena digamos, muy pastoso pero, ¿qué sucede? que le quita un poco ese espíritu de líder que tiene la trompeta deja de sonar el brillo del instrumento no deja que el brillo, pues, sea protagonista entonces, por ejemplo, estos cuatro trompetas que tocamos en una sección de Big Bang esto, para grabar Big Bang, por ejemplo con este micrófono no sería lo más conveniente porque se perdería el brillo ahora, como ingeniero podría decir que este sonido de trompeta es bastante vintage es un sonido que, si bien, como dice Isaac no es un sonido para mezclar con una sección completa de brass puede ser protagónico en ciertos aspectos por ejemplo cuando hay un solo del instrumentista donde el solo es de muy clásico este sonido es perfecto se siente como el punch las frecuencias graves las frecuencias medias ese tono medio de la trompeta da un realce muy bueno y baja un poquitico los brillos lo que hace que el instrumento pueda ponerlo más presente en la mezcla sin que te sature los brillos sin embargo, esto no es válido en todas las ocasiones hay otro instrumentista donde le gusta el sonido de la trompeta brillante, así sean solos vamos con el tercer micrófono se acerca bastante al sonido que nos gusta pero tiene un pequeño inconveniente que es que maneja demasiado el sonido lo vuelve demasiado latoso ¿a qué te refieres con sonido latoso? suena bastante ñatico como decimos nosotros por ahí en el algo popular y pierde algo de armónicos o sea, el instrumento suena bastante medioso tirando a brillante entonces para mezclar entre las voces se escucha bastante digamos estridente no se escucha equilibrado este sonido de trompeta puede funcionar en ciertos aspectos cuando requerimos algo muy especial por ejemplo hay una sección de brass en donde la trompeta realmente no sea el instrumento con más presencia pero que sí le otorgue ese brillo a la sección completa se puede utilizar este porque las frecuencias medias y medias bajas no están tan presentes sino que están un poquito altas realzadas las frecuencias más altas del instrumento que es cuando vibra más la campana y agarra ese brillo de la trompeta que es el brillo estridentico eso puede funcionar cuando realmente queremos que la sección completa tenga un brillo pero que no haya mucha presencia de la trompeta no está mal el sonido ninguno de los que está pasando está malo sino simplemente son apreciaciones basadas en lo que está pasando actualmente en el comercio en la música actual finalmente vamos con el micrófono número 4 ok este fue el último micrófono de toda la sección con sus cuatro voces Isaac bueno yo digo en este caso que la forma como como captura el sonido hace que suene demasiado demasiado latoso también pero ya es una cuestión que que para o sea no es de mi gusto o sea suena demasiado demasiado estridente demasiado brillante y y muy parecido como al tercero en particular este tipo de sonido del instrumento realmente de la captura es muy parecido a lo que a lo que es en los previos de válvula es decir los preamps con tubos es un sonido que es se siente como los que están dentro del argot musical sobre todo acá en la parte de sonido en la ingeniería se siente como colorido como bastante caliente como caluroso esto se siente como si fuera la presencia realmente de una de un proceso de calentamiento de sonido por medio de válvulas es un sonido bastante mediado como lo decía Isaac bastante medioso con una ausencia de la frecuencia alrededor de los 14 kilohertz es decir de ese brillito final de la trompeta del metal realmente hay una ausencia de eso hay un recorte de eso pero eso es típico de micrófonos de este tipo de micrófonos pero cuando se habla de secciones trabajar en secciones como tal este micrófono no funcionaría para dar el grosor el cuerpo y el brillo característico de la trompeta hemos escuchado los cuatro micrófonos vamos a darle una última pasada a todos sin hacer las pausas las pausas las pausas las pausas las pausas las pausas en secciones Sincronización Andrea Oroz Bueno, apreciaciones finales Isaac Con esto no queremos decir que hay un micrófono que suena feo o hay uno que suena más bonito Simplemente que cada micrófono se utiliza en circunstancias diferentes Y también en tipos de música diferentes Hay un micrófono que puede sonar apropiado en música clásica Otro puede sonar muy bien en una orquesta de salsa Otro puede sonar muy bien en un grupo de pop Y también en diferentes instrumentos, no solamente en la trompeta Hay algo que es muy curioso, que la trompeta es un instrumento demasiado difícil de amplificar Y demasiado difícil de capturar Porque no todos los trompetistas tocamos, digamos, a la misma intensidad Y esto hace que varíe mucho la forma como se amplifica Bueno, y una última pregunta y te la voy a poner bastante difícil De los cuatro micrófonos, ¿cuál consideras que te da el sonido más cercano al instrumento? Pues para el tipo de música que yo manejo, me gustó mucho el número uno Yo siento que capturó, digamos, todos los matices del instrumento Y todas las cualidades sonoras del instrumento Nosotros somos Musical Moutique Los distribuidores exclusivos para Vanguard Audio Labs para Colombia Recuerda que puedes suscribirte acá dándole clic a la campanita También puedes darle me gusta a este video Puedes hacer tus comentarios Síguenos en nuestras redes sociales Para que estés también al tanto de todos los reviews que estamos haciendo De toda la comparación de los unboxings, etcétera, etcétera Síguenos, si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, por favor Escríbelas acá en los comentarios que con gusto vamos a resolvértelas Ya sabes, Musical Moutique, la alternativa premium del audio en Colombia Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!